Y nuevamente el ritmo revés de compares Tomando ron con Coca-Cola Me dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Me dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás La otra tarde fue a bailar En el bar una pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si tú quieres parrandear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Me dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ay, dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás La otra tarde fue a bailar En el bar una pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si tú quieres parrandear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Me dicen papá y mamá Me dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Me dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola La otra tarde fui a bailar, en el bar la pastora Y una chica tentadora, me decían su cantar Si tú quieres parrandear, véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas, baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola, me dicen papá y mamá No te enamorarás, y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola, me dicen papá y mamá No te enamorarás, y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola, me dicen papá y mamá No te enamorarás, y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola, me dicen papá y mamá No te enamorarás, y así te divertirás